Voy a pedir hoy que doble las campanas de mi corazón Porque mañana me muero y tú me has dejado sin tu amor Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de latino Yo ya estoy muriendo por tu amor Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueles de latino Yo ya estoy muriendo por tu amor Eres tu Virginia la causa de este amor Eres tu Virginia la causa de este amor Del cielo he de enviarte mil promesas y mi devoción Para que te vengas pronto va a quererte más y más que ayer Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueleces a si no Yo ya estoy muriendo por tu amor Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueleces a si no Yo ya estoy muriendo por tu amor Eres tu Virginia la causa de este amor Eres tu Virginia la causa de este amor El cielo he de enviarte mil promesas y mi devoción Para que te vengas pronto va a quererte más y más que ayer Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueleces a si no Yo ya estoy muriendo por tu amor Virginia tú eres la causa de este cariño que mata con tus dueleces a si no Yo ya estoy muriendo por tu amor Eres tu Virginia la causa de este amor Eres tu Virginia la causa de este amor Yres tu Virginia la causa de este cariño que mata con tus dueleces a si no